Más o menos darle el informe de lo que hoy aconteció después de la reunión de ayer con el presidente, donde se tomaron unos puntos para llegar y ir resolviendo en el corto tiempo. Llamo corto tiempo porque nosotros no nos vamos para nuestras tierras, hasta tanto no sea conclusivo lo puesto como tarea por el comandante camarada Nicolás Maduro. Hoy tuvimos una reunión con el Ministerio Público para llegar y precisar sobre los problemas con el sicariato. De esto pues, y por el acontecimiento de anoche, con la muerte de nuestros otros dos compañeros, que así lo tiene que llegar y saber el pueblo de Caracas y los que tengan acceso a este medio de comunicación, es que ayer nos mataron a nuestro camarada Parra y a nuestro camarada Ávila. Y es triste llegar y reconocer, del gobierno esperamos un pronunciamiento, nos exhortamos a eso, es más, se lo exigimos, porque es despreciante llegar y saber que nada más salimos de la reunión con el presidente, entonces en horas de la tarde se estaba labrando el asesinato de dos compañeros más que estaban en la marcha inicialmente con nosotros. Hoy se hizo la mesa de trabajo con el Ministerio Público. En concreto, pues hubo el compromiso de llegar y solucionar los casos, pero nosotros pedimos especialmente pues que se hicieran esas revisiones y las investigaciones precisas, las necesarias para solucionar. Por otro lado, pues se abordó el caso de manera conjunta, o sea, de manera general los que estaban pendientes de precisar para llegar y resolviendo en víspera del Congreso destinado para el mes de septiembre y convocado por el presidente Nicolás Maduro. Esto se quedó en esa agenda, pues se está construyendo esa agenda de llegar e ir detallando los casos para ir dándole las soluciones. Nosotros tenemos la esperanza, el movimiento campesino tenemos la esperanza de que sea abordado el de la reestructuración a fondo del Ministerio, del INTI y de todas esas organizaciones que tienen vinculación con el Poder Popular Organizado Campesino y los que están directamente vinculados con la tenencia de la tierra. Nosotros tenemos nuestras aspiraciones y por eso el movimiento campesino que vino surcando las carreteras de Liguanaria hasta Caracas, le dicen que nosotros nos vamos a quedar hasta aquí hasta que se nos resuelan nuestros problemas.